Se realizó la inauguración del camal municipal del Cantón Colta, además fue acreditado como tercer camal calificado de Chimborazo. Veamos el siguiente detalle. En este momento nosotros estamos entregando la certificación de matadero habilitado bajo inspección oficial, el MABIO. Ese es el que le certifica este centro de frenamiento que está cumpliendo con el manual de procedimientos para habilitación de mataderos. Este es un proceso muy largo directamente en el proceso administrativo ya que el checklist o el nivel de cumplimiento que Agrocalidad exige es alto. Hay muchos parámetros y puntos críticos que son y deben ser cumplidos. ¿Cuál es la certificación de matadero? 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 ¿Cuál es el alegría? ¿Cuál es el factor de 123 enriquecedentes de matadero? Talcraft,highway, 18、6,79,348,4,233,256,693.